Bola atrás para Mauricio Lemus, ojo que le puede pegar, se anima desde ahí, ¡qué golazo! ¡Gol! De la Unión Deportiva Las Palmas, le pegó Mauricio Lemus desde muy lejos, yo diría que desde más de 30 metros, el disparo a la derecha de Diego López que no pudo llegar, habrá que ver la repetición para ver cuántas piernas había en la trayectoria de ese disparo, pero en cualquier caso, pasada la media hora, empata la Unión Deportiva Las Palmas, ahí tenemos de nuevo la acción, le bota delante a Diego López y yo creo que ahí el cuarta meta del español que ha salvado muchos puntos para su equipo, no está bien y se come ese disparo del uruguayo. Hay que poder decir que no está bien en esta acción sin que... Servirá a Jonathan Viera, demasiado lejana como para pegarle de forma directa, balón tocadito dentro del área, ¡le hemos! ¡Gol! El segundo del uruguayo que vuelve a empatar el partido, la puso Jonathan Viera, remató Lemus de cabeza, balón al fondo de las mallas, pero ojo, porque protestan varios futbolistas del español que reclaman una falta favorable al conjunto blanquiazul, una falta en ataque en esa acción e incluso fuera de juego, no estaba Mauricio Lemus que es el que remata. El marcador de Lemus es el que termina en el suelo, así que me imagino que la petición es un poco esa, que a Duarte le llevan al suelo, no sé si con brazo o qué es lo que se queja, el que más se queja es David López, Mateo no se lo podrá decir mejor, creo que ha visto amarilla incluso. Eso es, iba a decir que se ha quejado tanto que ha visto la amarilla, no sé si la ha visto alguien más. A Jalilovic, Jalilovic con jurado, pitos para Jalilovic, el centro al área y el gol, el gol de Mateo García que recorta distancias, el gol de juego, ahí tenemos la acción repetida, Jalilovic que ve el desmarque de su compañero y Mateo García que anota el 4-3, que le da muchísima vida hasta el final.